Muy afortunado, muy agradecido con Telemundo por buscar que las condiciones se dieran para que yo estuviera acá. Sobre todo cuando se me plantea un proyecto, un personaje como este, y la parte ejecutiva de Telemundo, llegamos a un acuerdo maravilloso, uno lo agradece. Yo estoy una persona muy agradecida en este caso con quienes me invitan a trabajar, y en este caso estoy muy agradecido con los productores y con los ejecutivos de Telemundo por que se haya cerrado esto, disfrutando este maravilloso proyecto que inicia el lunes 13 de enero, 9-8 Centro, por Telemundo, y esperemos que les encante a la gente porque es un proyecto muy bien escrito, muy bien dirigido y con un lencazo. Así es, uno de los actores más cuidados por Televisa, que no me había dejado ir. ¿Cómo quedaron los acuerdos? ¿Te dieron permiso? Bien, fíjate que sí. Tuve una reunión personalmente con el señor Emilio Azcárraga y le planteé lo que venía y me dijo, adelante mi David, vete por allá, haz tu serie y regresas. Y me lo ha cumplido, regresamos en marzo con el favor de Dios con un proyecto. ¿Cuál te encantaría? Me ha dejado muchas cosas maravillosas. Primero que nada, estar cerca de mi público, entrar al corazón de la gente a través de diferentes personajes y sobre todo conocer personas tan talentosas como mis compañeros, como grandes directores, grandes productores, gente de producción. Somos muy afortunados. Muchas gracias, hemos seguido tu trabajo, muchas felicidades. Muchas gracias mi hermano, un placer. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.